¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para ustedes. Bueno, salieron más noticias de lo que se viene en la nueva actualización. ¿Por qué? Porque recordemos que se viene un nuevo personaje, el cual le subí el tráiler hace unas dos horas. Está el tráiler, así que si quieren vayan a verlo. Es tremendo el tráiler. Un nuevo personaje que se llama Caroline. Así que vayan a verlo, se lo voy a dejar en la tarjeta y también en la pantalla final. Bueno, vamos a empezar con las noticias y rumores que salieron sobre la nueva actualización que se vendrá. Bueno, el nuevo personaje saldrá el 16 de octubre, como decía en el tráiler. Así que si no lo vieron, los invito a que lo vean. Bueno, lo que salió es un nuevo rumor de una nueva arma que se llamaría AUG. Bueno, esa es la imagen que por lo que se ve como falsa. ¿Por qué? Porque cuando suben Free Fire sobre una nueva arma, la hace distinta a la foto. Me parece que la foto es falsa, pero se estuvo diciendo mucho de que se va a venir esta arma. Así que es falsa la foto para mí, pero lo de la nueva arma me parece que, no sé, es un rumor y me parece que puede que la metan o pueden que no. Se viene una nueva actualización y como siempre, para mí ya en casi todas las actualizaciones vienen metiendo arma y un nuevo personaje. Bueno, se va a venir la personaje femenina y ahora se vendría, no sé si se vendría esta arma. La AUG, por lo que se ve así en foto me gusta. Me parece que está en PUG, así que estaría bueno que metan una nueva arma. Así que vamos a ver si es esta. Recordemos que también la Vectora hace muchísimo que está haciendo rumor. Así que bueno, vamos a ver cuál se vendrá o si no se viene ninguna. Vamos a ver de esto, nos vamos a ir enterando de a poco y también de todas las noticias se las traeré. Bueno, y lo otro es sobre el clima, sobre clima. Miren esta foto. Sale el clima día, clima noche, atardecer y noche. Bueno, ahí están todos, las cuatro fotitos. Ah, lluvia, perdón, dije dos veces noche. Y lluvia. Bueno, lo que se ve es que para mí la imagen es totalmente falsa. Para mí eso de atardecer en una actualización es como que pusieron un poquito a atardecer. No tanto, pero un poquito me parece que eso no nos van a meter. Lluvia me parece que tampoco. Y bueno, día ya está. Ah, lo de la noche. Esto puede que sí o puede que no lo metan. En la próxima actualización se va a ver seguramente el 16 de octubre sea la actualización de todo. Y ahí se verá si meterán el nuevo modo noche. Esto ha sido la verdad que desde que se va a venir Halloween. Un montón de gente dijo que se va a venir. Un montón de gente dijo que no. Gente quiere, gente que no. Que metan este modo. Así que bueno, vamos a ver si finalmente lo meten el 16. A mí me gustaría, la verdad, que lo metan solo por unos días. Estaría bueno y después que lo saquen si hay gente que no le gusta. Así que bueno, vamos a ver. Seguramente el 16 de octubre se venga todo. Así que seguramente que si es la actualización en esa fecha. No solo de personas que seguramente días antes van a tirar pistas o trailers de cosas nuevas. Que se vendrán como están haciendo en cada actualización. Bueno, esos son los rumores y las noticias que se están viniendo de Free Fire. Así que bueno, vamos a esperar nomás. Solo queda esperar. Están sacando la verdad que actualizaciones muy seguidas. Y bueno, y algo que quiero que mejoren es eso de lo que le subí video ayer. De que mejoren los servidores. Porque hay veces que tenemos bien el internet nuestro. Pero nos baja el pin. Que es por el tema de los servidores. Al ver tanta gente jugando el juego. Así que eso es lo que quiero que mejoren. Mucha gente y la verdad que siempre cuando se viene una actualización se queja. Porque sacan actualización metiendo cosas. Pero no mejoran los servidores. Eso la verdad que mucha gente y la verdad que vi en las redes sociales fotos y demás. De que meten personajes, armas y no mejoran eso. Así que vamos a esperar a ver si lo mejoran una vez por todas. Para que ya juguemos mejor a Free Fire. Y podamos subir puntos en clasificatoria. Así que bueno, esto quería contarles sobre los nuevos rumores, noticias y demás del juego. Si salen más novedades se las voy a estar contando. Si salen trailers se las voy a estar subiendo. Para que todos ustedes se enteren de todo. Así que bueno, vamos con los saludos del video de hoy. Que son para, la verdad que son muchísimos. Muchas gracias a todos por el apoyo. Son para... Alexis XD Francisco Zavala Esos son los saludos del video de hoy. Muchas gracias a todos. Si quieren que los saluden el próximo video tienen que dejar sus comentarios. Así que comenten que les parecen estos rumores. Si les gustaría que se venga la arma AUG. Y si les gustaría un modo noche. Si les gustaría que se vengan esto. Y en el trailer de la nueva personaje. Vayan a comentar si les gusta la habilidad que va a tener. Comenten en... Bueno, en las tarjetas como les dije. Y en la pantalla final va a estar el video. Así que bueno, comenten para que lo mencionen en el video de mañana. Bueno, si te gustó este video deja un buen like. Compartir el video. Suscríbete al canal. Activen la campanita porque se vienen muchas noticias del juego. Mis redes sociales se las estoy dejando en la descripción. Twitter, Instagram, Facebook. Así que vayan, síganme. Yo también a todos ustedes los sigo y les respondo cada mensaje que me mandan. Nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Chau.